Muy, 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 muy buenas amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo videito de vuestro canal, yo soy Gaves Y aquí estamos en un nuevo episodio del 34 ya de Minecraft, hombre, ¿cómo estamos? Y bueno, saludar a todos los que veis la serie, ¿vale? A todos, 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 toditos, todos Pero en especial a los que comentáis que habéis ido Por un lado, eh... Somedvinaeritresleitor, que dice primer comentario, saludos, Gave, pues, saludos, primer comentario, felicitaciones GabyXdanteX, que dice, buenas Gaves, apareció nomás el tesorito, bien Dice, lo que me reí con esa trampa, jaja, que se reí de mis desgracias, tío Dice, y menos mal que fuiste precavido y dejaste las cosas valiosas en el cofre grande Sí, porque se pierde todo, tío, todo A ver cómo sigue esto en el próximo brazo, no, de la trampa como me la juego, eh Gracias, Gaby Daniel Fernández, dice, bo, ¿qué pasa? Bueno, a veces pasa Pues deberías haber tirado hacia arriba cuando encontraste el tesoro Porque de esa forma ubicas dónde estaba Si es cerca de la X y la profundidad Aunque aún puedes mirarlo ya que dejaste el baúl Sobre el castillo yo encontré uno, pero no vi nada Y como me da cosa destruir cosas, me fui sin tocarlo, ¿no? Pues es que está a punto, claro Veré de ir, pero lo malo es que tengo a esos saqueadores por allí cerca Putas trampas, ya te digo, putas trampas cabronas Raúl X Pro, gracias, Daniel Raúl X Pro, hola Gaby Pofa, saludame en tu próximo vídeo de Minecraft Pues saludados, me cago en Dios, ¿cómo no te voy a saludar, Raúl X Pro? Saludado que eras, hombre Jonathan Jiménez, que me ha mandado el mensaje por Facebook Porque dice que le parece que no le llegan a YouTube Pero aquí me ha aparecido este y en Facebook O sea, me ha llegado por los dos lados No sé si te han enterado algo que me ha pasado en el canal Que se me han borrado, bueno, no, me han borrado todos los vídeos, ¿vale? Entonces a lo mejor ha sido eso Jonathan Jiménez dice Ey, Gab, el primer episodio de hoy Creo que ha sido de los mejores que llevamos en la serie Como 10 minutos que me he tirado llorando de la risa Y yo, tío, llorando de la risa con la explosión de dinamita Es que lo veía venir, jeje Y se me cae, cabrón, tío Pero fuera de eso, una pena que hayas perdido todo Sobre ese mapa Que a ver cómo haces para volver a casa Nah, pues guiarnos por la brújula ya También decirte que el corazón del mar Es de los objetos más raros del juego Hostia, sí Ya que si lo combinas con conchas de Nautilus No sé qué es Te da una piedra que si la pones debajo del mar Te da respiración infinita Así que eso, un saludo A buscar la piedra de Nautilus Como loco A buscar esas piedras como loco No sé dónde estarán Muchas gracias, Jonathan Jiménez Y esa pregunta, lo de respirar bajo agua Me lo hizo Daniel hace tiempo, ¿vale? Así que mira, ya tenemos ahí Daniel Cantinfla dice Saludos, Gab, interesantes episodios Muchas gracias, Daniel Y Miguel Ortiz dice Hola, Gab, paso para ver el nuevo episodio de Minecraft Gab, la verdad no sé con Gab, sería lo máximo Un saludo Pues no lo sé, amigo, la verdad No sé por qué me han invitado también para otro directo Así que no sé si tendré ganas de hacer uno, otro o ninguno Ya veré, vamos a darle a cargar el mapa Y vamos a ver cómo me crujen hoy, ¿no? Vale, vamos a coger esto para hacernos armaduras y cosas Eso antes de nada Ajá, sí Vale, pantalón Por aquí Casco Por aquí Chaleco Por aquí ¿Y qué me queda ya? Ahí están peleando ¿Qué me queda? No me acuerdo ya qué me queda Ah, las botas, coño Las botas eran así, ¿no? ¿No? ¿Cómo eran las botas, tío? Ya no me acuerdo cómo eran las botas Ah, apárate, apárate Creo que era Creo que era así, así Así, así Ahí Vale, bueno Ese es el equipo Que nos lo ponemos Ta, 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 ta Bueno, no sé si aquí tenía un casco No lo pude también, ¿no? Vale Bueno Podría usar esta armadura Pero armadura más trae la mía Me da más Vale, picos tenemos Vamos a llevarlos todos El arco lo tenemos La flecha la tenemos La llevamos Vale Vamos a llevarnos las vías Los diamantes, como no La hacha, por lo menos esta Más diamantes La pila azuli El reston No tengo ni pa' un pan Más reston Oro Pepitas de plata El polvo Por si acaso no hace falta Para Ahora lo combinamos con el hueso El disco El pela este Pues este lo puedo llevar casi todo El corazón del mar Salmón El mapa del tesoro Que ya no nos vale Lo podemos dejar aquí, ¿verdad? Porque ya Vamos llevando la hacha El cubo Hemos perdido dos cubos, ¿eh? Pero bueno, ya se hacen Eso es lo de menos Vamos llevando por si acaso La madera Bueno, me cabe casi todo En verdad, ¿eh? El cristal Los papeles Esto es que lo voy a dejar aquí La semilla me la voy a llevar La pólvora Y He perdido antorcha Así que me voy a llevar el carbón Vale, vamos a ver No recuerdo si el barco lo traje aquí O lo dejé aparcado Vamos a hacernos la espada, ¿vale? Esta es la pala La espada es con uno aquí Eso La ponemos aquí La espada Yo creo que ya voy bien Con lo puesto, ¿no? El escudo El escudo era con madera también, tío No me acuerdo cómo se hace el escudo Vale, una plata y madera Hostia, ha gastado la madera, loco Bueno, pues si el escudo me piro ¿Cómo está la cosa por ahí? ¿De noche? Pues nada, dormí Podría quedarme aquí cavando Pero voy a llevar a mi casa Vamos hoy a viajar, ¿eh? Voy a llevar a mi casa Aquí tenemos esto señalado Por si acaso Menos muy alto Que podría en un momento dado Nah, vamos a dejarla así Ya, hace algún día Eso pues ya Y yo recuerdo que la casa estaba O sea, la casa La barca la dejé por aquel lado Vale, pasando el barco Mira el enderman ese, ¿eh? En teoría no me atacas, ¿no, cabrón? Vaya cueva, ¿no, tío? No sé, aquí hay cosas interesantes Pero quiero resguardar las cosas, tío Irme a la casa ¿Cómo sabéis reído, cabrones, conmigo, eh? Con el puto castillo de los cojones Y aquí, en esto no habrá más cosas, tío Ah, vale, eso es cuando me mató Sí Y la barca no estaba por aquí, tío Si no, voy por madera A cualquier árbol ya y la hago Ah, mírala, allí está, ¿ves? Esto es lo que me encanta de este juego, tío Pueden pasar 20.000 años Que las cosas siguen ahí, tío Allí hay un pueblito Pero yo me voy a ir ya, ¿vale? Bueno, ¿y cómo coño? Y la brújula la perdió también, tío La brújula era con madera, ¿verdad? Vamos a ir a hacerla, tío No, la brújula era... ¿Cómo se hacía la brújula, tío? ¿Ahora por brújula no sale, tío? Esto, tío Esto quiero, esto que hay aquí Pero no lo veo Joder, tío ¿Cómo se hacía la brújula? Ah, ¿con un mapa era? Es que ¿cómo me voy a meter yo En el agua? Hombre, yo sé que era para allá Pero... Vamos a ir al pueblo A ver si encuentro ahí algo de material, tío En este pueblillo Nada por aquí A ver aquí Nada por acá ¿Tú qué me das? ¿Nada? Hostia Por patata me da de a joder, tío Si estuvieras allí cerca de mi casa, tío ¿Esto qué es? Mesa de cartografía, vale ¿Aquí puedo hacer mapa o qué? Aquí tendría que poner un mapa Dos panes Mira, ya tenemos para comer Vamos a ver ¿Qué tiro fuera? ¿Qué tiro fuera? El ojo de la araña este Yo es que quería entrar aquí Más que nada Para ver si había la posibilidad De que me saliera un baúl Con algo Interesante Una cama amarilla Ya sé dónde voy a dormir esta noche ¡Uh! Qué cuevaco hay ahí, ¿no? Tío, la brújula ¿Cómo coño se hace, tío? Yo con la brújula me vale Ya después ya ¿Este qué me da? A cambio de arcilla Y a cambio de esmeralda Me da labrillo Y esto, uy, qué fuente más bonita, ¿no? Y esto de aquí ¿Y qué hacen? Se van, ¿no? Está como una alarma o algo, ¿no? Sí Yo no sé si aventurearme, tío Aventurearme Aventurarme Hostia, ¿qué es aquello de allí negro? ¿Es sombra o es...? Es oscuro, tío Vaya a las cuevas que hay por aquí, ¿eh, loco? Yo no sé si aventurarme en el mar Es que yo recuerdo que mi casa La principal era para allá Porque la brújula ¿Recordáis que yo confundía el norte con aquello? Mira, yo me voy a ir A la aventura A tomar por culo Ah, bueno Si no, sobrevivimos desde cero Y a lo mejor dentro de 30.000 episodios Llego de nuevo a mi casa Es que no... Vámonos Vamos guiando por... Para izquierda No sé si para allá Está muy cerrado, tío A ver Es que me da miedo perderme más, tío Me da miedo perderme más, loco Ahí hay caballos Hay vacas Una tortuga Todo muy bonito Pero yo tengo que ir para la izquierda Eso sí me acuerdo Que era para allá, tío Me acuerdo de la brújula, ¿vale? Que era para allá Ahora, si más a la derecha Más a la izquierda No tengo ni zorra idea, tío Será por allí, tío Porque recuerdo que el terreno Tenía setas No sé, madre mía, tío Esto es un bosque muy frondoso, tío Ah, se me olvidó ponerle El consejo de Gaby Que me dijo una vez Tú pon en alto ahí Un palo como moche Más o menos al otro lado Con vela arriba Y eso puede servir Evidentemente para Esto no me suena a nada, tío Vamos a bordear esta isla Ahí hay caballos Caballos ahora no me sirven para nada Sé que tenemos que cruzar Aguas y aguas Lo que voy a hacer Mira, mira, mira Mira lo que voy a hacer, chicos Voy a hacer una cosa ¿Vale? Voy a darle A ver Voy a quitar otra cosa Que no me sirva mucho Los cristales Ya haré más Y voy a coger esto Ahí no te vayas Con idea de A ver si veo más por ahí No, no ¿Con idea de qué? Pues mira De si puedo En cuanto vaya pudiendo Claro Voy haciendo papeles Hasta que hagamos Una Una brújula Yo creo que no es mala idea Ya entonces podría ir A base Porque es que si no Allí hay un Un barco ¿Será ese barco Que yo me metí? ¿Recordáis? ¿Recordáis que os digo? Porque si es ese barco Muy lejos No creo que andamos O ese es otro Vas a ver Es que allí Mira Ese es otro castillo Tío Ese no es el mismo En el que yo he estado ¿Verdad? Yo creo que ese Yo no sé si he dado Toda la vuelta Aquí he estado yo ya Yo Pero hostia Tío Ese es otro castillo Loco Pero hostia Bueno Diamantes me caben Uh Se hace de noche Loca ¿Qué es eso? ¿Otro barco? Eso es madera ¿Verdad? Eso es como un barco Ahí Estamos en el castillo Tío Si encontramos Más cosas Hostia No llevo Judo Loco Vale Lo menos Venga Explota 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 Oh Hostia Yo Hostia Otro Explota De asomarse Cabrones Muero 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 Ah Ah Pang 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 He puesto la calabaza Para protegerme, loco Voy a salir corriendo de aquí Hola Otra cosa igual, tío Bueno, aquí tenemos un castellete, tío ¡Luz! Se la lava, ¿no? Es que, tío, hay arqueros y encima Mágicos, ¿lo veis? Yo es que Es lo que os digo, en el barco aquel He estado yo En ese ¿Vale? Yo recuerdo que seguía para allá Y para allá y para allá Y después a la derecha Pero, tío, al final voy a tener que hacer Voy a tener que hacer la brújula, tío Mapa Es que, claro, yo no sé Si ahora hago un mapa No sé si sale Desde donde lo haga ahora O desde la casa O desde la casa No voy a encontrar mi casa, tío La calabaza no me la puedo comer, ¿no? No Y no estoy No estoy lejos Segurísimo, tío Pero segurísimo, ¿eh? Vamos a ir más para adelante A ese castillo He que ir a coger cosas también, tío ¿Y qué es aquello? Este episodio me parece que nos vamos a quedar al final en el agua Porque, uh, llevo ya 20 minutos Yo, pero es que me pasa esto volando, eh, tío Os lo juro Hay un arquero ahí Es que esto son islas demasiado pequeñas Y yo recuerdo que Donde yo estaba era más grande, tío Uf Los bichos esos Habéis visto lo que más queda para morir, ¿no? Venga Sedme sinceros ¿Cuántos pensabais de vosotros que iba a Parmai, eh? Decid la verdad Y se había llevado un sorpresón Vamos, del 15, eh Vamos Es que mi objetivo es llegar Uy, marquero Es llegar a la casa, tío Para poner las cosas Eso es nieve, tío Tampaya no es Es que Esto es en que es por allí A ver A ver A ver Por aquí Después para ya Si no Mañana en la mañana Cuando amanezcan el fuego Ya me entendéis Es que Tío, estas zonas Yo he pasado por aquí, tío Pero bueno Por esto tan cerca no Pero es que Me estoy perdiendo todavía más A ver Estoy seguro que llevo aquí Materia de sobro Para hacer una brújula Tres papeles Tres papeles Con esto puedo hacer más papeles ¿No? Con la caña esta Era poniendo tres ¿Sabes? Puedo hacer una mesa Coge madera Para hacer una mesa A ver si se hace de día Está todo llenado de zombis Ahora, tío Es que si diera el más mínimo indicio De algo que me sonara Voy a tener que poner por el mapa Carteles, tío También ¿Sabes? Carteles en cada islita de estas Diciendo Es para allá Es para allá Para cuando me pasen cosas de estas ¿Sabes? A ver Vale, la luna va para abajo Arañita Zombi Arqueros Es que, tío Llevo encima Encima llevo la piedra Esa Que puedo Dice Jonathan Está debajo de agua Sin ahogarme Aquí hay más Allí hay un arquero arriba No lo voy a coger A ver si se hace de día, tío Ya Allí hay un pueblo Vale 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 Aquí he estado yo, tío Aquí es el castillo donde morí Ahí desde la barca Y este es el pueblo donde yo he estado Vale Uy, que vienen los zombis esos Entonces, tío Voy a tratar de hacer la mesa Para hacer la brújula Y orientarme Para poder ir a casa ¿Vale? Porque es que si no es imposible ¿Vale? Así que veo aquí Que hay bastante madera Para poder hacer la mesa A ver, el hacha Ya no me cabe más Oye, lo está cogiendo Bueno Hago así y ya la cojo ¿Vale? Eso es Ahora transformo En madera De esta Ahora hago la mesa Aquí mismo Y la dejo aquí Que me gusta dejar las mesas Por ahí, ¿sabes? Para que se vean bien Y ahora aquí Vale Hostia, me falta una caña de azúcar De esta Allí hay una Es que yo sé que es con papel Hago un mapa Hacemos la brújula Vale Tengo tres papeles Uno, dos, tres Uno, dos, tres Cuatro, cinco Yo creo que me faltan más cañas, tío Es que he fijado la puerta que ha dado He ido para allá y he venido para atrás Por aquí no veo yo ahora más caña, tío Vamos a transformar eso en En papel En la mesa Es que allí atrás de la montaña aquella hay, ¿sabes? Pero Con esto no voy a tener yo bastante Con esto hago nada más un papel Ah, tres papeles Seis No puede ser, tío Me faltan dos, tío Que me falten dos papeles, tío Nada, tío Pues vamos a La que vea ya la vuelta, ¿vale? Que me falten dos papeles Venga, tío Solo me hace faltan dos cañitas de estas de Ahora no va a ver en ningún lado Vale Yo vi allí detrás de aquella montaña Ah, mira Creo que aquello es Creo que aquello de allí es O son cachos No, no No, no Parecen Parecen caña Parecen caña, tío Son el puto mapa O la puta brújula Pero va por culo, tío Que ya por lo menos Me oriento mejor, ¿sabes? Yo hago todo lo que pueda Por si tengo que ampliar el mapa Ahora yo no sé Ahora si hago un mapa nuevo Aunque se ve desde aquí Si lo que yo ya he descubierto Por mi cuenta Antes Con el otro mapa Ya sale también ¿Eso qué es? ¿Un creeper ahí nadando? ¡Ah! Vete de ahí El juego busca matarme, ¿eh? Vamos para la mesa Hacemos los papeles Hacemos un mapa Y ya por lo menos Para el siguiente Podemos seguir, tío Pues ya que Si la piedra esa Hago eso que dice Jonathan Y no me muero ya bajo agua Eso ya Ya apoya, tío Ahí está la mesa Voy a poner a cada mesa Que haga antorchitas Así debajo Y así sé que Si voy de noche A una vez perdido Ya sé que hay mesa Con esto ya hay bastante Vale, ahora cosí Y un resto ¿No era? Hostia, ¿no era así? ¿Cómo era? Mapa Vale, me hace falta la brújula Y la brújula ¿Cómo la hago? Se llama brújula ¿Se habéis dado cuenta? La puedo hacer, ¿vale? No sé por qué nos ha salido, tío Brújula Voy a hacer otra ¿Vale? Porque voy a hacer otra brújula Porque ahora lo que quiero hacer Es un mapa ¿Vale? Mapa en blanco Está en blanco Pero bueno, algo es algo Y yo ¿Qué tiro, tío? Espérate No tiro nada Suelto el arco Y vamos a hacer Antorcha Esto Vamos a ver La calabaza, tío La voy a sacrificar ¿Qué queréis que os diga? Y es que el carbón Ya tengo semillas de calabaza Tengo ahí calabaza La calabaza la puedo tirar Porque tengo semillas de calabaza Así que Esto lo voy a tirar Ya está La andecita esta No es por culo Vale Bueno El mapa Vamos a ampliarlo, ¿no? Puedo ampliarlo, ¿verdad? Tengo suficiente para ampliar O sea Vamos a ampliarlo Lo pongo al medio Aparte tengo que hacer No, así no, coño Tengo que hacer más papel Vale Y ahora hago así Y pongo el mapa en medio Vale A ver ahora Es que no me sale descubierto nada, tío Tengo ya yendo para la brújula Llego a la casa donde estoy Voy descubriendo el mapa Que lo voy a hacer más grande ¿Vale? Lo voy a hacer más grande el mapa Ya que tengo papeles Creo que tengo para Para hacerlo más grande, ¿no? Sí, yo creo que sí Así Eso es Ahí estamos Mira Y tú sales entrado, tío Entiendo algunas cosas Pero bueno Vamos a ver Antorchita Aquí, aquí y aquí Para que se vea que hay una mesa Nos montamos la barquita Señores Y en el siguiente episodio Emprendemos Dirección a la brújula Y de vez en cuando Mirando nuestro mapita ¿Vale? A ver dónde nos lleva Señores Pues nada Pues hasta aquí Que espero que estéis de putísima madre Que nos vemos en el siguiente episodio De make Hombre, ¿cómo estamos? Venga, hasta luego Chaito 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 Chaito